El presidente del estado a través de sus redes sociales ha destacado el crecimiento y la producción de minerales que subió en más del 50%. Nuestra economía se reactiva de forma integral. El primer semestre del 2021, el sector de la minería ha registrado un crecimiento del 52,4% y la producción de mineral subió en 54,5%. Solo en julio las exportaciones de minerales llegaron a 438 millones de dólares, es lo que ha posteado el presidente en su cuenta de Twitter.